¿Hace doce años? ¿Entonces tenías ocho? ¿Eran niños? Espero que no se haya hecho lucidos. ¿Por qué no? Cálmate. Trata de controlarte cuando la conozcas. Esperará ver a un príncipe joven y apuestar. Dime algo que no sepa. No tenemos tiempo para todo eso. Pero después de todo es tu boda, Noptis. Eso también lo sabía. Te dije que te calmes. ¿Qué significa oh-oh? Creo que... ¿Qué significa oh-oh? ¿Qué significa oh-oh? ¿Con quién?